Con respecto a la visita o a las mis charlas con los grupos de investigación, creo que ha sido muy buena porque uno toma conocimiento no solo de las problemáticas que se están abarcando en los diversos proyectos, sino además porque también se han manifestado necesidades, demandas, que obviamente aún en un contexto restrictivo de un punto de vista presupuestario, la provincia, a través de la Comisión de Investigaciones Científicas, que debería ser el organismo que gestione cosas y dé las condiciones para la formación de recursos humanos y para el desarrollo de proyectos. Bueno, para nosotros en ese marco es importantísimo conocer todo esto y tratar, estuvimos hablando de tratar desde nuestro lugar, potenciar algunas de las cosas que se están llevando a cabo y ver de qué manera algunas interacciones que ya venían sucediendo, que quizás han perdido un poco de fuerza con el tiempo, revitalizarlas y hacer de que también aquí la Comisión de Investigaciones esté presente. Le pido que profundice acerca de lo que decía usted también, decía la decana, el trabajo en conjunto, ¿qué trabajo en conjunto se puede hacer? Para optimizar, como se decía recién. En realidad, a la provincia le interesa que la ciencia llegue a las personas. Uno de los grandes debes de la ciencia es llegar al territorio y es a las personas. Yo veo que acá hay muchos proyectos que tienen que ver con el productor, con la producción propiamente dicha, que pueden cambiar lo que es nuestro sistema desde un punto de vista de lo social, desde un punto de vista de lo ambiental y eso también obviamente es una preocupación para la provincia. Y en ese sentido, la provincia tiene algunas áreas prioritarias dentro de las cuales están algunos de estos proyectos. Particularmente hay cosas en marcha, como es la parte de meteorología, la parte de alerta por inundaciones y monitoreo del problema del agua, que podría ser uno de los temas emblemáticos, pero que en definitiva también se vuelven emblemáticos porque son coyunturales. Hay otras cosas, pero en definitiva creo que hay un muy buen equipamiento, muy buenos recursos y que en realidad hay que generar más vínculo para que haya más gente trabajando acá, pero que pertenezca a la SIC, como ser becarios de entrenamiento o becarios de doctorales. Más allá del trabajo y del empeño que ponen directivos, docentes, investigadores, ¿cuán complejo se está haciendo el poder investigar en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en el recorte presupuestario que usted me dijo, de cara al 2019? El problema de la ciencia es que en realidad la ciencia en el exterior es cada vez más cara y la Argentina debe invertir mucho más dinero en ciencia. Hay una problemática adicional también que el sector privado tampoco está muy acostumbrado a invertir en ciencia y por eso también nuestros presupuestos son chicos. Hay que ver que en muchos países en que se aplica mucho la ciencia en la producción, los privados invierten el 95% y el 5% lo hace el Estado. En nuestro país es exactamente al revés. Liliana, te consulto porque a menos que haya un premio, un reconocimiento, digamos aquí se trabaja en lo que es la investigación, pero tal vez la comunidad no esté tanto en conocimiento. ¿Qué clases de investigaciones se hacen? ¿Cuántas personas están trabajando en ello? ¿A quién agronomía? Bueno, particularmente tratamos de hacer grandes esfuerzos como para transmitir eso a través de lo que es Semana de la Ciencia, a través de lo que es la Jornada de Campo, donde se abrió la facultad con más de 35 propuestas. En este momento tenemos 95 docentes investigadores que están acreditados como tal, trabajando en 23 proyectos de investigación acreditados en diversas áreas, a través de cuatro núcleos de actividades científico-tecnológicas, áreas que tienen que ver con la producción vegetal, extensiva y intensiva, producción animal, sobre todo la base de nutrición y sistemas, la parte de sanidad vegetal, teledetección, ciencias básicas que tienen que ver con la gente de química que está trabajando con distintos temas que también tienen que ver con alimentos paraselíacos y área de mecanización, o sea, 23 proyectos acreditados en distintas áreas que están vinculadas, todos generando investigación y en muchos casos haciendo transferencia tecnológica.